El brillo atrapado en el éder expuso a sus compañeros la forma de poder abrir una brecha de salida de esa dimensión tan terrible. Necesitaba reunir altas cantidades de un elemento de origen extraterrestre y atraerlo desde el espacio. Para tal fin, necesitarían hacer dos copias del talismán piramidal que causó la brecha de entrada a la dimensión. La primera pirámide la dejarían justo donde se encuentran, en el núcleo del planeta, en Agartha. La segunda debería situarse en la termosfera, a la zona planetaria por donde circulan los satélites. Este talismán deberá ir dando vueltas alrededor de la Tierra. La tercera y última debía ser colocada en el lugar más alejado posible de la Tierra. Decidieron colocarla en la Luna. Era un lugar perfecto. Estaba alejado de toda la civilización terrestre y serían capaces de llegar hasta el lugar y regresar a salvo. Gracias a la energía Abril, alzaron ambas pirámides a sus lugares correspondientes. Decidieron colocar el talismán original en la Luna y construir una estación lunar para analizar cómo sucedía la atracción del nuevo elemento. Y así, poder estar en todo momento en contacto con el prisionero. El sistema de polarización estaba activo. El campo magnético estaba ajustado a una frecuencia que trajese solo dicho elemento. Solo era cuestión de tiempo. Los años pasaban y la soledad del vacío de Leder empezaba a enloquecer al prisionero, creándole una segunda personalidad algo más oscura y temible. Finalmente, a finales del siglo XIV, cayó el primer meteorito en Verdun. La lluvia de meteoritos no cedió hasta el siglo XX, con el último meteorito en el año 1908, en Tunguska. El nuevo elemento se apoderó de la Tierra. El plan del Brilla todo justo acababa de comenzar. El plan del Brilla todo justo acababa de comenzar. El plan del Brilla todo justo acababa de comenzar.